MÚSICA Estamos ubicados ahora con la unidad móvil en el sector Los Ángeles de Villahermosa del municipio de Esquipulas Palogordo. Como podemos observar, un paredón de aproximadamente unos 25 metros de altura ha caído sobre una vivienda recién construida en esta localidad. Cabe destacar que varias toneladas de tierra han casi sepultado parte de una cocina que se ha elaborado en este lugar. Las personas que residen en esta casa ya han sido evacuadas por parte de vecinos. Hasta el momento, las autoridades competentes no se han hecho presente. Cabe destacar que en el lugar donde nos encontramos, el peligro inminente es para varias familias que se sitúan en este lugar, ya que las lluvias que no han cesado durante cinco días han afectado seriamente a esta región del departamento de San Marcos, en lo que corresponde este sector. MÚSICA Ellos ya fueron evacuados desde ayer, por eso de las dos de la tarde sucedió esto. Entonces, se fueron al Cantón Barrios, allá está la familia viviendo por ahora, porque aquí ya está peligroso esto. En la mañanita vinieron vecinos y autoridades de la comunidad y los de la municipalidad vinieron queriendo sacar esto, pero no se pudo porque entre más sacaban, más resbalaba. Entonces se fueron, no pudieron trabajar, se fueron. ¿Cuántas viviendas están en peligro de que pueda suceder lo que pasó con esa vivienda? Aquí está la otra ahí al lado, son dos las que están aquí y no sé más por ahí en la comunidad, puede ser que si hayan más. ¿Te preocupa la situación de que ya se están viniendo algunos barrancos y están soterrando ya las casas? Sí, bastante, porque imagínense, la familia está bien ahí, a lo mejor durmiendo cuando se va al bordo sobre ellos. Pero gracias a Dios aquí no pasó nada, porque fue de día. Como podemos observar este paredón, pues ha soterrado ya la casa de una altura de aproximadamente dos metros. Cabe resaltar que ya varias personas han sido evacuadas de esta familia. Mientras tanto, un promedio de otras dos casas están en riesgo en esta localidad. El llamado especial a todas las personas quienes habitan en zonas de riesgo a poder desalojar lo más pronto posible, derivado a que las lluvias han intensificado en las próximas horas. Con un informe especial y reporte de Giovanni Robles, Erick Orozco, Gualmer Navarro, Erick Sifuentes.